Breves delegacionales Con motivo del carnaval que se llevará a cabo en Xochimilco, la venta de bebidas alcohólicas estará prohibida en el Centro Histórico de la Demarcación, en la poligonal de calle Pedro Ramírez del Castillo, Cuauhtémoc, Violeta y Pino. La venta de bebidas alcohólicas estará prohibida desde las 0 horas del 3 de marzo hasta las 0 horas del 5 de marzo, informó la delegación Xochimilco mediante un acuerdo publicado este jueves en la Gaceta Oficial. La policía capitalina detuvo a un grupo de personas que ingresó de manera violenta a un inmueble de la colonia Merced Balbuena en la Ciudad de México. Alrededor de las 2 de la mañana, los vecinos del lugar reportaron a la policía que hombres armados llegaron a General Anaya 27 con la aparente intención de efectuar un despojo. Dentro del edificio fueron detenidas 9 personas a quienes se les acusó de haber dañado puertas y paredes, así como de haberse robado diversos objetos. Otras 100 personas fueron detenidas a bordo de dos microbuses que estaban estacionados a unos metros del predio que presuntamente sería desalojado. La Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México informó que inició una carpeta de investigación y en las próximas horas determinará la situación jurídica de los presentados. El Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México capacitará en materia de trato igualitario al personal de un establecimiento de pizzas que realiza un acto de discriminación en contra de un transexual. La presidenta del organismo capitalino Jacqueline Loistapia dijo que desafortunadamente es parte de esta naturaleza humana el ejercicio de superioridad, por lo que es necesario combatirlo y corregirlo. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero.